Gracias por continuar con nosotros. Nos acompaña la doctora Eugenia Villagómez, médica familiar de la unidad 53 del IMSS aquí en León, Guanajuato. Doctora, gracias por acompañarnos. Gracias. Para hablar rapidísimo de un tema importante, de un tema que también atañe y atañe muchísimo a la familia, que es el sobrepeso y la obesidad. Tiene que ver mucho con hábitos, tiene que ver mucho con hábitos alimenticios y de física. Tiene varias causas, es una enfermedad multifactorial, tiene que ver con causas genéticas, hereditarias, en la alimentación o el estilo de vida que llevemos y psicológicas también. Correcto. Y yo creo que toca un punto importante, el asunto de que sea genético, que sea hereditario, que venga, muchos decimos en la fisonomía quizás, de las personas que son a lo mejor propensas a almacenar quizás un poco de colesterol. Otros piensan que es cuestión nada más de los alimentos alimenticios, pero sin duda esta parte es importante, no es la base. Exactamente. Existe lo que es la hipercolesterolemia o el colesterol elevado familiar, que no lo podemos controlar tan fácilmente con medicamentos. Pero bueno, aquí lo más importante es corregir lo que sí podemos, y son nuestros hábitos que tenemos desde la familia. Si es una familia de obesos, nuestro hijo va a ser obeso. Correcto. Ante esto, ¿qué previsiones puede ofrecer el IMSS para tener ese control y poder tener un asesoramiento cercano en esas familias para controlar precisamente los hábitos alimenticios, que es, digamos, el inicio, no es el primer paso? En nuestras unidades de medicina familiar contamos con los módulos prevenims. Cuando un médico familiar detecta lo que es obesidad y sobrepeso, tenemos la obligación de mandarlos al módulo prevenims, donde le dan pláticas sobre nutrición, ejercicio, pasos por tu salud. Hay varios juvenims, chiquitims. Tenemos varios módulos donde podemos enfocar a esta, dependiendo de los grupos de edades a estas personas. Y contamos con nutrición. Nutrición nos apoya muchísimo para evitar, sobre todo, las complicaciones que nos provocan la obesidad. Correcto. Ahora bien, la parte de la actividad física. En esta cuestionamiento, digo, el IMSS también tiene instalaciones incluso deportivas, ofrece también ese tipo de servicios. Entonces, ¿cómo empatan, digamos, la parte preventiva, digamos, con esta actividad física, la necesidad de estarse ejercitando, de estar precisamente fortaleciendo nuestro organismo? Dependiendo de los grupos de edad. Si son jóvenes, en trabajo social los encamina a un grupo que se llama Juvenims, y ahí les dan, aparte de las pláticas, les dan ejercicio. Si son chiquitos, de menos de seis años, está Chiquitims, y también se enfocan a los ejercicios y aparte la nutrición. Si son adultos mayores, ahí es un poquito más difícil, porque dependiendo si son diabéticos, hipertensos, si tienen osteoartrosis o alguna otra comorbilidad, hay actividades mucho más... Adecuadas. Adecuadas a su edad. Correcto. Digo, yo sé que es difícil a veces tener los datos a la mano, pero en su experiencia, ¿cómo vamos en León? ¿Cómo vamos en ese tema, el tema de la población? Pareciera, hay gente que llega de fuera a León y se sorprende por la cantidad de taquerías, fritanguerías que hay en León, que nos encantan, y eso sin duda incide en hábitos alimenticios de Leones. ¿Cómo lo ha observado en esta población? Tenemos nuestro epidemiólogo y hemos visto una elevada incidencia de sobrepeso y obesidad, y mucho, mucho se debe a los hábitos higiénicos dietéticos que tienen. La comida rápida, las bebidas gaseosas, los refrescos o las bebidas azucaradas, eso nos está incrementando más, y la inactividad. O sea, ya los niños ya no juegan, sino puro internet, puro... Videojuego. Videojuego, ya no corren, ya no hacen actividad al aire libre. Entonces, hay que volver a fomentar eso para que nos baje, pero sí estamos muy elevados. ¿Un porcentaje más o menos? Estaríamos hablando de un 60%. Yo creo que hasta más. ¿70? Sí. Sobre todo en los pacientes de 40 y más. Quiero, y se vuelve más preocupante cuando lo concentramos en el público infantil, ¿no? Sí. ¿La obesidad en los niños, cómo lo ha observado? Ha aumentado. No tengo ahí una cifra tan exacta, porque donde observamos el incremento fue en 40 y más, pero sí ha aumentado mucho y por eso nos estamos enfocando ahorita en las unidades, al lema de chécate, mídete, eso. Sí, 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 claro. Para que la gente tome conciencia y acuda a los módulos prevenims para trabajar sobre peso y obesidad, que ahorita es nuestra incidencia más elevada. Correcto. ¿Qué llamado le haría a la gente, primero, que empieza a detectar y que empieza a preocuparse sobre la posibilidad de desarrollar obesidad, de desarrollar este tipo de enfermedades, ¿cómo se puede canalizar? ¿Qué es el primer paso que tienen que hacer para poder asistir al IMSS y comenzar a regular, a revisarse primero? Una revisión de altura y peso, me imagino. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Aquí lo importante es que sepan que la obesidad es una enfermedad y que esta enfermedad nos puede llevar a otras enfermedades, que es la diabetes, la hipertensión, colesterol elevado, triglicéridos, enfermedades cardiovasculares. Dimensionar el problema. Hasta cáncer, ¿no? Nos puede dar cáncer de páncreas, cáncer de ovario, cáncer de mama, es un factor asociado. Correcto. Entonces, si tenemos en cuenta que es un factor predisponente para otras enfermedades, tenemos que empezar a cuidarnos, que la gente se mentalice primero, porque no está consciente. O sea, estoy subiendo de peso como por una talla más grande, pero no pienso en bajar de peso. Primero pensar, mentalizarse en bajar de peso. Y después acudir a los módulos prevenibles. Todas las unidades tienen cuatro o seis módulos y en esos módulos se les da la información. Y se les canaliza a los grupos de apoyo. Correcto. Sí, pero lo primero, primero es que la persona diga estoy pasada de peso y qué voy a hacer para prevenir enfermedades. Correcto. Pues bien, ya lo sabe usted, hay que dimensionar el problema. Así es. Que se vuelve un problema social. Ya es un problema social. Sí. Hay mediciones que ponen a México en el primero o segundo lugar. Estamos en el segundo lugar de obesidad. Segundo lugar, después de Estados Unidos. Sí, ya estamos alcanzando Estados Unidos. Qué barbaridad. Y el primero en consumo de refrescos. Sí, ya también estamos abusando mucho en la comida rápida también. Muchos dicen, bueno, aquella marca de rojo con letras blancas, con letras blancas cursivas, el mercado natural es México. Es donde tienen el primer lugar en ventas en el mundo. Así es. Ahí es un indicador. Sí, y eso, bueno, hay una imagen muy clara en el internet de cuántas cucharadas equivalen, un refresco. Equivale como a 40 cucharadas de azúcar. Ay, caray. Entonces, son muchas calorías. Ya me asusté. En la grasa abdominal. Y la grasa abdominal es la que más factores cardíacos nos puede provocar. Correcto. Pues ya lo sabe. Hay que tomar este asunto muy en serio. Muchísimas gracias, doctora Eugenia, de la unidad 53 del IMSS. 53. Así lo dije bien. Sí. Gracias, doctora Eugenia. Sí, muchas gracias por la invitación. Perfecto. Ya lo saben, ahí están los consejos del Instituto Mexicano del Seguro Social. Vamos a mensajes y regresamos. Gracias.